Literalmente deshechas se encuentran las calles del crucero principal de la central de Abasto, que conecta el mercado con el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, uniendo al periférico con la calle de las Casas y Trujano. La ciudadanía oaxaqueña exige a las autoridades correspondientes solucione de forma inmediata este problema, ya que representa un riesgo para quienes acuden a este lugar. Está horrible la carretera, muy horrible. No sé, se paga tenencia, se paga eso, pero no las componen la verdad. A cada golpe de los bachas les duele la cintura a uno, que ya es de la tercera edad, les duele la cintura a uno, les duelen las rodillas, tanto golpe que va uno, los asientos de los carros están pésimos. Están muy feos, ojalá que lo arreglen rápido, se acaba mucho el carro. No, pues que está muy feo, no se puede correr porque mucho bache. A decir de los comerciantes establecidos en la zona, administraciones van y vienen sin que resuelvan este problema, el cual genera accidentes a los transeúntes y el deterioro de los carros particulares que transitan en esta zona comercial debido al número de baches de gran tamaño que se generan en la zona, por una pavimentación mal elaborada y el continuo paso de automóviles, vehículos de carga y maquinaria pesada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.